Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Una jornada violenta se vivió en el municipio de Chalco, en el Estado de México. Las autoridades locales encontraron en un lote baldío a cuatro hombres ejecutados con arma de fuego. Vecinos de la colonia Marco Antonio Sosa alertaron a la policía que llegó para preservar las evidencias del caso. Hasta ahora se desconoce la identidad de las cuatro víctimas. Mientras tanto, en el municipio de Temamatla, encontraron el cuerpo calcinado de un hombre dentro de un vehículo. Esta persona fue identificada como Alberto Aguilar Fernández, de 31 años de edad. Se encontraron cuatro cuerpos sin vida. ¿Aproximadamente de cuántos años son? Unos de 25 o 30 años. Por arma de fuego. Por arma de fuego. ¿Cuántos casquillos se encontraron? Cuatro. Cuatro casquillos. A nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.